Todas las acciones que hemos hecho en este grupo de tareas, como afectan a un alto grado de representatividad de todo lo que es la superficie, la producción de corchos, por decirlo, por no salir más, los resultados tienen cierto peso y son claramente extrapolados. Hemos trabajado en cuatro acciones, hemos picado una base de datos de CERTA y GANANDA, para poner en relieve y aflorar todas aquellas necesidades que tienen tanto grupos de investigación, bueno, lo que los grupos de investigación pueden ofrecer y las principales necesidades del sector corchero y sector enológico en relación al zapón de corcho, para ello hemos elaborado unos cuestionarios a medida para cada uno de estos grupos de interés, en paralelo hemos creado también una base de datos de convocatorias y la cuarta acción sería la consecuencia y los resultados de los dos primeros. Hemos elaborado con esta oferta disponible y con esta demanda aflorada, pues hemos creado una matriz cruzada y un ecatado. Todo ello dentro del portal web, que ha sido nuestro soporte para ello. Rápidamente hemos participado todos los socios del proyecto en este jefe, que es transversal, entre todos hemos identificado las principales necesidades, hemos elaborado los cuestionarios a medida y los hemos distribuido a través del espacio SUDOR. ¿De acuerdo? Interesante también es el dato, pues que a día de hoy la página web supera las 7200 visitas, esto nos enorgullece y vemos por qué realmente la gente consulta los datos, introduce encuestas y vemos que es un tema bastante dinámico. O sea, yo os presentaré datos estáticos, pero como continuamente están entrando encuestas y demás, pues en las próximas semanas podemos ver que cuando más datos, más relevancia tendrán los resultados. ¿De acuerdo? Aquí tenéis todo lo que se puede encontrar en la página web, además de lo que os explicaré. Y bueno, la acción 1 fue crear dentro del portal web, crear esta base de datos de oferta y demanda, definimos bien los campos de entrada para luego poder nosotros trabajarlos y obtener las conclusiones que a continuación os vamos a exponer. De acuerdo, a continuación desarrollamos estos cuestionarios, están online, están en la página web del proyecto, son muy sencillos de rellenar, tienen campos, hay un montón de temas visados, pero siempre dejamos en cada uno de ellos campos en blanco por si no quedan recogidas todas las necesidades o todas las opciones. De acuerdo, aquí vemos todo lo que se les preguntó el sector corcheo, el papel en que la innovación tiene en su empresa, cómo se mantienen formados de las últimas novedades, si recurren a no organismos de investigación y para qué tipo de cosas, si realizan proyectos y cómo los financian, etcétera. Bueno, y si tienen también, sobre todo, si tienen personal, que dedicado a I+.D., si está específicamente formado, etcétera. Al sector enológico se le preguntó, por ejemplo, si usan tapón de corcho, también cómo se mantienen informados, si realizan innovaciones, si tienen personal específicamente formado, en qué departamento están, y el grado de relevancia de las necesidades, tanto presentadas como aportadas, aportadas por ellos en el cuestionario. En tercer lugar, creamos esta base de datos dinámica, estamos intentando recoger todas aquellas ayudas a nivel regional, pero también a nivel de cada país, a nivel también, tanto estatal como a nivel autonómico, que puede ser de interés para ambos sectores para poder desarrollar proyectos en colaboración. Hemos hecho un esfuerzo también de, no solo de colgar los documentos, sino de realizar un resumen para facilitar tanto la comprensión o la idoneidad de si esta ayuda se ciña al tipo de proyecto que quieren hacer sin que se tengan que leer una documentación así, digamos, más extensa y poco entendedora. De acuerdo, y esto básicamente es para mover el sistema ese, ¿no? O sea, para crear sinergias de trabajo conjuntas, ¿no? Para, pues, vistas a estas necesidades que a continuación os presentaré y los grupos de investigación aflorados que tienen también campos de trabajo en los cuales pueden aportar soluciones, pues, vamos a ver si en una segunda etapa, pues, salen proyectos fruto de esta acción. Y, finalmente, los resultados que tenemos son la matriz cruzada de efecto y demanda que os presentaré tanto para el sector corchero como para el sector enológico en temas relacionados con el tapón, y luego lo del catálogo. De acuerdo, si empezamos por el sector corchero y empezamos haciendo una radiografía, ¿no? Pues el papel de la innovación en la empresa, pues, vemos que es o imprescindible o muy importante, ¿no? Y, además, un gran número de estas empresas, además de afirmar esto, pues, están certificados, ¿no? Pues, por Syscode, ¿no? Por FSC, ¿eh? En varias ISOs, etcétera. O sea, es un tema interesante. A nivel de canales de información, pues, básicamente, a través de las asociaciones empresariales, ¿no? Y a través de sus proveedores y clientes, ¿eh? Y un poco, en menor medida, a nivel de publicaciones. Es como se mantienen informadas de las últimas novedades y de las últimas tendencias, ¿no? En I+. ¿De acuerdo? Novedades que han realizado en los últimos cinco años. Bueno, vista la encuesta, vemos que hay un pool de opciones interesantes, o sea, se han atacado, pues, control de calidad, tratabilidad, reposo, fabricación de tapones y coacidos. O sea, han abordado todas estas temáticas en mayor o menor medida, pero, bueno, son las que se reflejan en mayor medida. Si han recurrido a organismos de investigación, pues, los que han contestado que sí, pues, vemos que mayoritariamente van a centros tecnológicos, ¿no? Y a una distancia significativa, pues, ya recurren a empresas privadas, universidades y otras asociaciones empresariales. Pero, básicamente, vemos que de centros tecnológicos se lleva a la palma. Y, sobre todo, para realizar análisis. ¿De acuerdo? ¿Qué más les preguntamos? Pues, si realizaban proyectos de I+.D. y estos proyectos, ¿no? Pues, ¿cómo los financiaban, no? Pues, salta a la vista que la mayoría de las empresas del sector corchero, cuando abordan un proyecto de investigación, lo hacen todo con fondos propios. ¿Vale? A coger luego las conclusiones y entrelazándolo con la oferta, pues, veremos posibles, ¿no? Posibles vías para que no tengan que sufragar el 100% de los costes para realizar un proyecto. Que pueden hacerlos en colaboración con otras empresas o con otros grupos de investigación para poder realizar proyectos de mayor envergadura, más interesantes, más a corto plazo y que puedan sacar producto a mercado y lo puedan testear rápidamente. ¿Eh? Y a mucha distancia vemos por si ya está el tema de, ¿no? De las ayudas. ¿Vale? Aquí he puesto una tabla, no para que me la leáis, sobre todo es el tema de los porcentajes, ¿no? Queríamos identificar qué actividades se han abordado, ¿no? Novedosas para la fabricación de tapones. Pues, vemos que se han abordado un espectro muy amplio, pero que ninguno significativamente, ¿no? Ninguno destaca. Entonces, pues, bueno, vemos que es un sector inquieto, innovador, que busca mejorar, pero, bueno, vemos que atacan muchos frentes. O sea, no hay unos frentes muy claros de ataque para la mayoría de las empresas que respondieron, que no respondieron a la encuesta. A nivel de personal, es interesante ver, pues, que el 64% tiene personal involucrado en tareas de imágenes. ¿Eh? Sobre todo, ¿no? Bueno, en departamentos de calidad y producción. Pero, por otro lado, vemos también que hay un 40% de las empresas que respondieron que dicen no tener ninguno. O sea, pese a que hay personal involucrado, pues, todavía queda camino por recorrer en este aspecto. A nivel de necesidades más relevantes, ¿eh? Hemos querido presentar en este siguiente gráfico las que ellos consideraron como muy relevantes. Habían varios grados de relevancia, pues, las que eran las muy relevantes para todas ellas, las intentamos ordenar en este gráfico. Y, bueno, vemos que estas tres de aquí representan prácticamente la mitad, o sea, la mitad de todo el paster, ¿no? Sobre todo, las empresas necesitas, o sea, requieren, ¿no? Sus principales necesidades están en la mejora de sistemas de reducción de compuestos órganos probados en corcho, gestión silvícula y conocimiento de claves y enfermedades que afecten al alcornoje. Tanto en el sector porcero como en el sector neurológico es interesante ver que los resultados analizados a posteriori del proyecto, vemos que las principales necesidades que las empresas han identificado como relevantes coinciden bastante estrechamente con los grupos de tareas que os han estado presentando mis compañeros anteriormente, ¿no? De gestión silvícula, de ECA, etc. ¿No? Otra habilidad de la cadena. A nivel del sector neurológico, ¿no? Les preguntamos pues si, ¿no? Se utilizaban el tapón de corcho para tapar rinos, ¿eh? Entre siempre y mayoritariamente, ¿no? El 90% lo utiliza y solo un 2% afirmó no utilizarlo nunca. ¿Eh? Canales de información, ¿no? Cómo ellos se informan de las últimas novedades, ¿no? La mayoría, pues, ¿no? Vía proveedores clientes y publicaciones, ¿no? Salta un poco a la vista que parece ser que Internet, ¿no? Que a priori parecería ser una de las principales vías, pues, bueno, en este caso está un poco alejada de, ¿no? De proveedores clientes y publicaciones técnicas relacionadas. ¿Eh? Si se recurre a organismos de I+, de I, ¿para qué? ¿No? Aquí vemos muy claramente que empresas privadas es a quien más se recurren. ¿Eh? A bastante distancia, pues, le encontramos a centros tecnológicos, universidades y otros servicios técnicos del mundo del porche, ¿eh? Pero básicamente empresas privadas se recurren en este caso. ¿Eh? Y sobre todo, también, como en el caso anterior, para realizar análisis, ¿eh? Hay un porcentaje similares, ¿no? En 55%, básicamente. A nivel de personal involucrado en tareas de I+, B, ¿eh? Vemos también aquí, aquí no hay un 40%, pero bueno, hay un 34% que afirman no tener a nadie involucrado en estas tareas, pero bueno, vemos que dos tercios de las empresas que han respondido a la encuesta, pues, afirman tener personal involucrado, pero aparte, es importante resaltar que la mitad de ellas tienen personal específicamente formado para ella, ¿eh? Básicamente son de los mismos departamentos que en el caso anterior, de producción y calidad, y bueno, el otro, en este caso, incluye compras y dirección, que también, pues, es la otra parte destacable de ella. Se les preguntó también, ¿no? Se listaron las necesidades más relevantes del ciclo renalógico y se escogieron las muy relevantes. En este caso, cuesta más, ¿no? O sea, abarca mucho más campo que en el caso anterior, ¿eh? Porque vemos que, bueno, tenemos una que es un 28%, pero bueno, el resto están a la par, ¿no? Y aquí sobre todo destacó la implementación de métodos de reducción de organoclorados en tapón, ¿no? La implementación de metodología de adecuación de los diferentes tipos de tapón a los diferentes tipos de vino, sistemas rápidos de control de compuestos organoclorados en corcho, y también conservación y preparación de cortos antes del embotellado. Aquí, igualmente, como en el caso anterior, hemos visto que analizando los datos a posteriori, vemos que responden a los grupos de tareas tal y como los habíamos enfocado inicialmente en el proyecto cuando lo pensamos, y entonces, pues, bueno, pues vemos que se ha trabajado en alguna dirección. De todos estos, de este 77% de necesidades muy relevantes, ¿no? El 36% de las empresas que lo mencionaron están en disposición de realizar alguna acción para corregir alguna de ellas o solventar alguna de ellas en los próximos cinco años. Y en el total del espectro, más de la mitad de las empresas dicen estar en condiciones para poder desarrollar algún tipo de medida para poder la respuesta a estas necesidades identificadas, como he dicho, como muy relevantes. De acuerdo, en resumen, ¿no? Pues, bueno, pues vemos aquí, ¿no? Cuáles son las principales necesidades detectadas fruto de estas encuestas en todo el espacio subde que hemos realizado para el sector corchero y sector inológico, ¿eh? Son las que hemos comentado, las que hemos comentado anteriormente. De acuerdo, en paralelo, pues, bueno, hemos identificado y aflorado la necesidad del sector corchero y inológico, pero también, ¿no? Hemos querido aflorar grupos de investigación. Hasta la fecha tenemos 14, pero, bueno, siempre esperamos, a ver si se... No fruto de este gran número de visitas que tenemos en la página web, pues si hay nuevos grupos que se incluyen, pues iremos actualizando los datos, la matriz y el catálogo. De acuerdo, ¿de acuerdo? Hemos agrupado sus ámbitos de conocimiento en nueve campos, ¿eh? Gestión forestal, primera transformación, calidad del corcho, sostenibilidad, microbiología, química, cierre y efectos del corcho, ¿eh? Ligado al análisis sensorial, ¿no? Influencia del tapón en el proceso, ¿no? En el vino acabado, ¿no? Y luego otro campo de otros. Para hacerlo más sencillo y entendedor a la hora de presentar la matriz. Y, bueno, esta es la matriz cruzada. Aquí tenemos todas las necesidades, las principales necesidades del sector corchero ordenadas de arriba a abajo de mayor a menor relevancia. Y aquí en el eje de Arcisas, pues tenemos toda la oferta tecnológica en estos nueve campos, ¿no? Y hemos de grupos que pueden dar respuesta a cualquiera de estas necesidades, ¿vale? Y vemos que no hay espacios en blanco, o sea, no hay ninguna necesidad que no tenga su oferta asociada, ¿no? Y a la inversa. O sea, vemos que como mínimo hay algún grupo de investigación en el espacio pseudo-identificado que puede dar respuesta a alguna necesidad de las presentadas. ¿Eh? Y aquí vemos, bueno, pues la cantidad de grupos de investigación que pueden dar respuesta a las necesidades detectadas como muy relevantes. O sea, vemos que siempre como mínimo hay dos grupos que pueden ayudar en estas necesidades para el sector corchero. De acuerdo, de la matriz que se observa, ¿no? Pues lo que comentábamos, ¿no? Que casamos oferta y demanda, no hay espacios en blanco, ¿no? Pues aquí lo interesante es, ahora mismo sería esa puesta en contacto, ¿no? Que las empresas conozcan que hay centros de investigación y en el catálogo verán sus datos, ¿no? De que se pueden poner en contacto y poder desarrollar nuevos proyectos, ¿no? Que pese a que hay categorías que a lo mejor están menos representadas, ellas también representan, ¿no? Pueden ayudar a mejorar el valor añadido, ¿no? Y una reducción de costes. Y de las que están mayormente, ¿no? Representadas, pues bueno, pues potenciar esas sinergias, ¿no? Entre grupos de investigación y empresas. ¿De acuerdo? De, bueno, y finalizando la parte esta de sector corchero, bueno, pues vemos que es un sector innovador que tienen personal involucrado, ¿no? Que tienen inquietudes, atacan, ¿no? Varias, ¿no? A varios campos, pues para mejorar su producto, ¿no? Sobre todo temas de calidad, ¿no? De trazabilidad, ¿no? Y de primera transformación, ¿no? Que financia sus proyectos mayoritariamente con fondos propios, ¿no? Pues aquí es interesante, ¿no? Y en ponencias posteriores os lo explicarán, ¿no? De que existen sistemas, ¿no? O sea, existen herramientas que permiten, pues hacer que un proyecto, pues, bueno, pues pueda ser, ¿no? Suponer menos carga financiada para la propia empresa obteniendo resultados, ¿no? más interesantes, ¿no? De acuerdo. Para sector enológico hicimos lo mismo, ¿no? Listamos las necesidades por orden de relevancia, ¿no? Del sector enológico en tapón de corcho y, ¿no? Las nuevas campos de oferta, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues, bueno, vemos que también no hay ninguna, no hay ninguna línea que quede vacía, no hay ninguna oferta sin demanda ni ninguna demanda que no tenga su, ningún grupo de investigación que pueda, que pueda aportar en este ámbito, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, los grupos de investigación disponibles aflorados de momento en el espacio sudor por cada tipo de necesidad, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? Pues lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Que como no hay huecos, ¿no? Pues la idea sería en una segunda fase, pues ahora poder realizar esa puesta en contacto y poder ver si se pueden generar nuevos proyectos, ¿eh? Y de aquí, bueno, interesante, ¿no? Potenciar también las inercias, ¿no? Y es interesante, pues, que varios productos del proyecto, que también los tenéis en, como decía la Sergin, los pendrives, ¿eh? De las tres primeras categorías identificadas como muy relevantes, están desarrollando productos que ya están dando respuesta a estas necesidades. ¿De acuerdo? Aquí también vemos, ¿no? Pues, lo del, bueno, esto ya lo he comentado, lo del, ¿no? Lo del personal, ¿no? Pues que también tienen personal específicamente formado, ¿no? Y que el 37% de los encuestados, ¿no? Pues tiene iniciar algún proyecto a corto plazo para solventar estas necesidades, ¿no? Y, bueno, pues aquí recalcar la idea de que hay oportunidades de financiación en colaboración. El segundo producto es el catálogo. Se han creado, se han creado fichas para cada uno de los grupos de, de los grupos de investigación, ¿eh? Con las principales líneas de investigación, proyectos relacionados con el, con el corcho, etcétera. Es un espacio dinámico. Cuando haya nuevos grupos, pues, pues, iremos generando nuevas fichas, actualizando los datos si, 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 si se han creado, 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 se